Tenemos el honor de tenerlo a Miguel Zabaleta, que baila de una manera muy particular la música electrónica. ¿Mua? Sí, te vi recién que has estado acá. Sí, me encanta. ¿Todo? Sí, me encanta. ¿Cualquier cosa? ¿Lo que venga? Los míos de los morenos, los míos de los morenos. Amo el baile. Y no sé por qué vos ponías a 40, no sé, de las personas que andaban conmigo, le ponía a Chase Brown. Sí. Y yo empezaba a moverme solo y no sé por qué, siempre fue así. Sin embargo... Y nos dejamos todos quietos como estatua. Estaba pensando... Hay una chacarera, que no recuerdo cuál, o una zamba, que dice que los músicos no bailan. No, yo sí, pero no, no, frente al público, porque soy un papelón, pero es capaz o bárbaro bailando. Bueno, ya sabemos, si hacemos un concurso de baile, lo que sea, te podemos invitar. Estás seguro que no voy a venir. Buenísimo. No, que es así, nunca se sabe. No, pero en serio que vi ahí el swing y dije... ¿Lo podemos invitar a alguna fiesta o algo? Guarda que... ¿Qué son zungotroles? No, es que no viste el movimiento. ¿Cómo? Ya está. Ah. Síntesis, síntesis. Chiquito nomás. Como bailar con un amigo mío, más, no con él, con un amigo nuestro... Daniel Medellín, no sé si lo conocés, músico. Ah, no me suena. Teníamos un movimiento ya... Sí, me suena, uno de rulos. ...que pasó... Un hombre rubio, teñido de negro. Los pasos iban achicando y al final eran... Micros, microcosmos danse. ¿Por la energía para mantenerla acá, chiquita? Para no caernos, supongo. A la noche, viste las luces, viste... Y en la época que sonaba Elvis, por ejemplo... Yo no vivía. Yo no vivía, yo nací en el 55 cuando era Elvis. Pero después, no, 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 pará. Nunca sonó después Elvis. ¿Cómo? Hablaban... Hace poco me lo crucé a Morris, por ejemplo, y me contaba que... Pero los que somos de la generación de los Beatles, Elvis era como un plomo. ¿En serio? No era querido. No, no es que no era querido, no era admirado. De hecho, ni lo conocía. Yo escuché a Elvis en los 70 y encima lo había... A mí me empezó a gustar cuando apareció con el traje ridículo. Pero después me di cuenta del fenómeno, porque también me lo contaron, que sucedió cuando Elvis irrumpió en la escena. Pero yo cuando... Yo me enamoré de los Beatles. Cuando ya yo escuchaba folclore, y después los Beatles. Bien. O sea, un par de años me resistí porque tenía un flequillo, obviamente eran unos degenerados. Estaban un flequillo. Y este... Pero luego me enamoré y como se enamoró todo el mundo. Y de hecho sin saber las letras, qué lindo detalle, ¿no? Claro. Pero esa música te atrapaba igual. Alucinó. Y digo, y a la hora de bailar, ya que estábamos hablando del baile, ¿qué te movía? Mirá, a mí cualquier cosa casi. Pero al día de hoy me vuelve loco los morenos. Si no fuera por los negros, por los morenos, estaríamos bailando minué. Aunque hay lugares del país donde se baila la conversión minué, que es una porcarata, pero necesitaríamos unos 300.000, 400.000, que nos vuelquen unos camiones con morenos. Que saben, que las congas los traigan ellos. Y que un poco de candombe. Alegría, piel caliente. Moreno. Nosotros venimos, obviamente, somos el único equipo de fútbol que no tenemos morenos, ¿vijo? Junto con Chile, bueno, Chile no corre, no, no. En comparación con nosotros, también corremos más. Sí. No sé qué voy a decir, pero seguro que no es una pavada. No importa, me hablaste de algunos lugares del país. Y digo, ¿extrañás alta? A veces sí, en verano especialmente. Y a mis amigos los extraño siempre. Pero también vienen y de vez en cuando voy. Y del lugar en sí, ¿qué es lo que más extrañas de tu ciudad, de tu provincia? La combinación. Igual mi provincia está en el abstracto, en internet. Porque mi familia es en Santa, pero nací en Buenos Aires. Acá iba al colegio todo el día. Este, que tengo un... ¿Qué fuiste todo el día? ¿Odiabas el colegio? No, lo adoraba. No, con mi hija, quizá me estoy escuchando. Lo adoraba. Y después tenía lindos épocas en Salta. Los tres meses de verano. Y Salta es el lugar y la gente. Gente que, muy especiales, bastante indescriptibles y muy diferentes a alguien que nació en una ciudad como Buenos Aires. La gente, el campo, no muy profundo el campo, ¿eh? Me acuerdo que en los años 60, que yo tenía 10 años, 65, hablaba con ellos de astronautas. ¿Todo uno cree que...? De ovnis. ¿De ovnis? También. No, también. Pero después. Imaginaba. Después. Bueno, Salta, pues, tierra de ovnis. Sí. También. ¿Viste alguna cosa? Tierra de empanadas, de ponchos y de ovnis. Sí, vi... ¿O creíste ver? No, no, vi un orb. Yo soy... Pero yo creo en los 120 millones de avistamientos que hubieron desde el año 47 hasta el 91. O 120 millones de testigos. Que no es poca cosa, ¿eh? Este... Y yo lo único que vi, un orb, que son como lucecitas, o andás a ver si son pelotitas de metal. Que le pueden decir la luz mala, por ejemplo. Podría ser. Solo que en esta ocasión estaba sobre la ciudad de Salta, justamente en Salta. Bueno, amigos míos en Salta han visto las veces increíbles. Bueno, eso es un... Yo tenía un programa de radio que hablaba de ovnis. Qué bueno, me encanta. Podemos hacer una sección especial. Me dio miedo. El tema también da un poco de miedo. Eso se lo dejo a ustedes, que es evidente. ¿Por qué miedo? No puedo contar acá, porque es largo. Ah, ¿sabés algo que nosotros no sabemos? Muchas cosas. No, no, no. Canciones, ¿sabés? Y muy lindas. Así que en un rato... Sonas mías, solo un par más. Vamos a seguir charlando en un ratito nomás. Quiero que hables del señor Daniel Melingo, si se puede. Más. He hablado de él más que... Porque, no, no, muy chiquito, muy chiquito. Es verdad que fuiste un nexo conector. No, no, no. ¿Cómo? Fuiste un nexo conector entre los abuelos de lana y Daniel. Casualidad. Era mi amigo Daniel y era mi amigo Cachorro López. Y así se armaron y fue un milagro, porque la verdad que engancharon enseguida. Y yo ya venía tocando mucho con Daniel. Y siempre, siempre me pareció un capo. Qué lindo. Un gran apoyador de Daniel Melingo. No, en el buen sentido de la palabra. Y él dice que te admira profundamente. Y si no, no sabés cómo le doy. Así que te queremos escuchar todos. ¿Con qué tema arrancamos? Un par de piezas muy conocidas, muy sencillas, para que la gente en la cama... Amanece en la ruta. Ese, por ejemplo. Creo que vamos a abrir con ese, ¿no? Señor Covich. Ese. Bueno. Tengo una banda muy afiatada, que saben todo lo que yo no sé. Amanece. ¿Qué tema viene después? ¿Qué pasa después de la muerte? Pero un chico responsable. ¿Hay vida después de la muerte? Dice que sí. Bueno, después se lo debatimos en el otro bloque. Bueno, arrancamos con Amanece en la ruta, que es un tema del cual se han dicho muchas cosas de la historia. No, que en realidad pasa esto, que pasa el otro. Queda bien decir que es todo verdad. Eso, me encantó. Si yo me morí, resucité. Listo. Todo eso. Amanece en la ruta, entonces. Como no. Gracias. 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 No me importa dónde estoy Me he dormido viajando en su lado tan intenso En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no Me era el mismo porque estaba roto en su interior El paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico Sus árboles tienen con toros, darme cuenta es tan hermoso En ese sueño yo me veía en este auto, pero no No era el mismo porque tenía fuego en su interior En su interior A medida que aceleramos mis recuerdos mes en mes Y en un sol lo veo proyectada como un fin toda mi vida Ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro de mí Quiero que el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí Pero ¿dónde voy? ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde está él? Y si afuera no es noche, tampoco es de día No hay tristezas, no, solo alegrías en mi corazón Y ahora todo es una luz tan clara Y a mi lado tan alegrada Con la alegría pasear moría Y esos anujos que están vivía Y me comprendo, eso no era un sueño Ese auto estaba yo Ese auto estaba todo roto Y con fuego en su interior Pero ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Él soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? 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 ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Increíble. La verdad, estamos todos emocionadísimos. De piel de gallina, señor. Gracias. Una canción que cuenta una historia triste. ¿En qué te inspiraste, Miguel? No, porque quizás él no esté entrando al infierno. No. Quizás él esté yendo hacia algo, él ve una luz. Sí. Es la vieja historia. Después profundicela y no es tan así. No siempre es lindo lo que sucede. A veces hay algunos que han ido a un lugar de terror y han podido volver. Sí. El 30%, no es poco. Viste que la historia es que uno tiene un problema, te morís por unos minutos, y antes de que se recuperen como que cuentan que esto y lo otro y se encuentran con una luz. Hay de todo tipo de cuentos, ¿no? Sí, señor. Pero no siempre es bueno. No siempre van a lograr sacar algo como te dije antes. Ajá. Pero en este caso, bueno, no sé, no sé qué le pasó porque era el protagonista. No sabemos. No sé. Sé que entra una luz. Lo demás no lo quiero ni pensar porque ni se me ocurre. ¿Es verdad que en el disco este tema vos no lo ibas a poner? Es totalmente verdad. ¿Por qué? Porque yo soy un productor súper inteligente, un tipo que se da cuenta así en el aire de lo que está pasando y la moda. Y dije, no le va a gustar a nadie. ¿A quién le puede gustar un tema que habla de alguien que ve su propia muerte? Tremendo. Este... Entonces estaba grabando y estaba con esa eminencia llamada Amilcar Gilaber, que era quien mezclaba al disco en aquel momento. Lindo el temita que tenés de suplente. ¿Te gustó? Lo tenía como de suplente ahí, ¿no? Sí. Y tres horas después llegó de pie con el señor, con el gran querido amigo, la verdad que hace mucho que no veo un querido amigo y gran maestro de música nacional, que es el señor García. Y dijo, ¿cómo no le vas a poner Giluna? Está bárbaro. Además, ¿te se le parecía la voz? No sé si me salió, pero digo, muchachos, si lo dicen acá... Charlie dice que es carnaval, apretemos todos el pomo. Y fue. Y apreté el pomo y tenía toda la razón. Y andró. Yo no lo hubiera imaginado jamás. Y quiero, ¿es una historia que te imaginaste? ¿Viste alguna situación que te despertó? No, no, no. Pero ese es un derivado de aquella historia clásica de la gente que... Bueno. Pero aparte de eso, tiene un aire algo muy misterioso. Eso fue el pilar desde el que sale la idea. Es de un tema de Spinetta, de su disco o casero, lo que sea, Kamikaze, donde él entra en un panal. En un panal, pero... No, no, es muy interesante. Y eso me dio la idea hacia algo que entra a otra dimensión. No, el maestro Spinetta, tan inspirador para toda mi vida. Claro. El maestro. Maestro. Sí, sí, sí. Cómo se lo extraña. ¿Para qué músico, no? ¿Lo extrañas mucho? ¿Cómo era tu relación con él? No, pequeña, pequeña. Buena onda, él tenía muy buena onda. Yo lo había conocido cuando yo era... Tuve mi primera banda en los 70. Y para fue... Yo que era fanático del fútbol, para mí fue como conocer un jugador de fútbol y fui a comer con él y seguro que lo sobé bastante y lo molesté. Pero... Y después me encontró años después, en los 80, cuando volví a tocar, haciendo papelones por ahí, porque me divertía hacer papelones... ¿De qué tipo? Es difícil de explicar. Nunca destrucción. Nunca destrucción. Pero sí... Sí... Un poquito de lío. Quería llamar la atención. Rock and roll, le decimos ahora. Sí, quiero romper. No, bueno, porque el rock and roll viene de la página de Amores. Cualquier gilún que te haga así... No, no, violencia no. Es un nabo que quizás esté enganchado en el pan... No, del rock and roll Beatle. El rock, como lo conocemos, viene de la paz y el amor. Tal cual. Lo otro es una deformación a través de los años de un montón de cretinos que no tiene nada que ver. El que te haga así como sinónimo o que te vomita el auto, no es rock and roll. Es un nabo. Es un nabo y no es así. El rock and roll, paz y amor. El rock and roll. El rock and roll. No, eso no quiere decir que, viste, que... Muchas cosas. Pero sí quiere decir que la destrucción... Yo nunca lo vi como parte del chiste. El rock and roll. Nunca, nunca. Siempre... Y entonces te gustaba hacer lío. ¿Qué pasó en esas anécdotas? Y que me hizo famoso. Pero no voy a agarrar agua. Dale, tranquilo. Vos agarrá agua tranquilo y mientras tanto seguimos charlando. Miguel, ¿qué sentís? Porque escuchamos Amanece en la Ruta pero tenés millones de temas que has compuesto. ¿Qué sentís cuando un artista reinterpreta tu canción, la vuelve a hacer? No, me encanta. Me encanta, me encanta. Aunque lo hagan un par de matungos bastante importantes. No en el rock. En el rock fueron muy lindas las canciones como las hicieron. Pero en otro tipo de música hay un par de personajes que... Pero igual estoy agradecido a ellos y hasta me es un honor. Pero bueno, esos muchachos quizá no dan lo que... Pero en el rock, sí, me han hecho versiones de música. Todas me gustan. Todas. Todas. Es muy interesante. La de Amanece en la Ruta que canta Fabio es muy interesante. Fabio Cantillo, claro. Porque es la visión de un arreglador que es muy bueno el pibe que toca con ellos y que arregla. Que este... Y... Yo mirá que lo conozco muchísimo, ¿qué fue el nombre? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cae. Están en todas las muchachas. Cae... No, no. Fresa... Si no corre, vuela. Este... Cae... No es el bebé. Es más joven. Y es donde yo la dinámica la subo y la baja. Es todo al revés. Y... Está bien. Está bien. Es una visión. Pero de alguna manera esas reinterpretaciones... Reinterpretaciones. Sí, exactamente. Esas reinterpretaciones le sirven a otras generaciones para conocer algunas canciones que por ahí no hubiesen conocido en otro momento. No, no. Sin duda, no. Y es un honor porque está hecho bien. Hay una parte que está hecho bien. Es un honor que se elija ese tema para hacer. Perfecto. Ahora, ¿cómo fue tu conexión primaria con el rock? Mirá, a mí, este... Una vez tenía 14 años. Ya vi... Ya me había tentado, pero no mucho. En mi casa no era muy musical. Pero ya había escuchado a los Beatles. Y a mí me gustaba el folclore. Y tampoco tanto. Lo que me gustaba era poner la cara, básicamente, cuando era chico. Pero... Este... Estaba caminando por un lugar que ya no existe y que vos quizás no llegaste a ver, pero mucha gente así, que tiene más de 30 como yo, lo habrá visto. Sí. Que era un anfiteatro al lado de la Facultad de Derecho. Un anfiteatro lindísimo para como 10.000 personas. Que en el año 69, tipo en noviembre, se hicieron unos festivales llamados Festival Pin Up. ¿La revista? Sí, con el director Daniel Ripoll. O sea, personajes que para mí solo tendrían que tener algunos monumentos. Y este... Y yo fui como de casualidad, porque tenía entradas. Y de pronto vi gente que nunca había visto en mi vida. Que no pensé que estuviera en Argentina. Gente de pelo largo. Y tenían tocado la guitarra. Y decían, qué raro cómo toca la guitarra. Y tú estás acostumbrado a la chacarera, viste. Sabía lo que era el rock y todo, pero nunca lo había visto en vivo. Y veía que la guitarra de los nietos apretaba un botón y empezaba a hacer un ruido. Y dije... Descubrí al distorsionador. Y me volví loco, me volví loco. Y ese mismo día cerró el show Almendra. Y cuando apareció Spinetta dije... ¿En qué planeta soy yo? ¿En qué planeta es él? Estoy yo en el planeta equivocado, evidentemente. Y digo, no, ya no sé. Estaban ahí, para mí... No te digo que al otro día me cambié, me operé la cara para hacerme Spinetta. Pero, básicamente, empezó a enamorarme muchísimo la música de rock. Aparte había pibas, había lindas. Dijiste, voy a conquistar a varias. Y al año siguiente trabajé de caeta en la revista Pelo. Buenísimo. Ya iba para los recitales, ya era uno más. O sea, vos dijiste, mi camino es meterme en la revista para empezar a... Me gusta el rock. Yo nunca imaginé que iba a ser músico. Me acuerdo de que lo conocía Alejandro Medina. Divino. Aparte era... Era un gran tipo. Venía y cantaba blues, súper canchero. Y le dice, cantá, si querés. Y yo... No me daba. Tenía nervios. Está bien, pero tenés que ponerle más garra. Y le serví café a Billy Bon. Le serví, ¿cómo se llama? Me acuerdo de un día, porque vino a organizar barro, que era Billy Bon. Creo que Claudio Gavis. Y no sé quién más de Almenda. Era como un plan a mayor del rock nacional. Entonces me decía, che, llévate unos cafés. Y fui... Temblando. Yo era un chiquitín. Era 29 años, no me acuerdo. No, acá está. Venía a la 16. ¡Oh! Qué chico. Llevo chiquitín. Estoy con la mentalidad de 9, más o menos. Y yo llévate un café. Y cuando entró Billy Bon, que fue el primer punk, que era un gordo bastante bravo. Billy Bon me dice, ¡Míralo! Y me señala a mí. Y yo me decía con la bandeja, ¡Mirale los ojitos! ¡Mirale las ojeras! ¡Toma anfetaminas! Me decía. ¡Oh! Y yo a la edad ni sabía lo que eran las anfetaminas. Y no entendía cómo se podían confundir las ojeras de anfetaminas con las ojeras de masturbaciones masivas. Que era lo lógico que ocupaba el día de cualquier adolescente. Y era este... Qué cuento lindo, ¿no? ¡Mirale! ¡Mirale! Y es verdad encima, es verdad. Sufí cada vez a la resta peli, le serví café. Increíble. Y no solo eso. Sentí que yo formaba parte. Era un eslabón más de la cadena del movimiento de rock mundial. Y de ahí no paraste. No, no, aparte que no paré. Durante el Festival Barrock no pude ver ningún show. Porque yo era el que dejaba entrar y salir los equipos. Y en nombre del movimiento no había nadie. Ahí me di cuenta que el movimiento podía seguir moviéndose sin mí. Y listo. Esa etapa terminó. Increíble. ¿Cómo nos gusta charlar? Me quedaría muchas horas acá. Pero yo creo que los que están allá ya se fueron a dormir. No. 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 Están todos súper atentos, pero todos te queremos escuchar cantar, por supuesto. Y a esta excelente banda que... Rapidito, nombralo. Nombralo, rapidito. Son absolutamente sensacionales. Están Patas, Mahler, pariente de... Mahler, no. Rafa León... Es muy particular su cara de pícaro. ¿No? No quiero hablar de él. No hablemos. Porque a esta hora... A esta hora es triple X. Con eso te digo todo. Es la pila la triple X. Sí, sí, sí. Personaje. María Florencia Silva. Una vez. De las ovejas rock que vinieron... Era Florencio, pero se operó y quedó bien, ¿viste? Es divina. Y después traes a Rovich, que es así como... Es el motor, el pulmón. Era el mamá. Muy bien. Y yo... Miguel Bagriesto. Miguel Bagriesto. Miguel Saboreta. Perdón. Ah, ¿se confundió? Es la hora de la hora. Es la hora de cantar. Así que nos despedimos. Con dos temitas, así, pegaditos. Así pegaditos. Uno atrás del otro. Yo mañana tengo entrenamiento, ¿sabes? Tengo entrenamiento, facultad, misa... Todo tengo mañana. Todo eso, ¿sabes? Misa, entrenamiento y facultad, por eso. Si puedo terminar... ¿No? Ya, ya, ya cerramos. Hace 38 años que faltó, tendría que ir. Vamos cerrando. ¿Algún show para anunciar, Miguel? Ah, sí. ¿Cómo era? 23 de agosto. No, acá tenés el mic. Vos hablá, caminá, bailá. ¿23 de agosto? ¿En dónde? 23 de agosto. 23 de agosto. Suburbano. 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 Gallo al 700. Gallo al 700. ¿Qué hora? 22 horas. 22 horas. ¿Esta banda tal cual, no? Sí, sí, con eso. Mar, Pat... Perdón. Bien que haya una mujer aquí. Sí, Mar Rovich. Mader y... Ryan. Su, su genio. Ídolo total. Bueno, nos pedimos con dos temas, el que quieran, los que quieran, si los quieren nombrar. ¿Cómo? El anda diciendo y... Y extraño ser. Y extraño ser los clásicos, listo. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Mil gracias. Está sonando increíble. Un placer inmenso, no tengo más palabras que decirles. Gracias. Él anda diciendo, él anda diciendo que vos... Él anda diciendo, él anda diciendo que vos... Era su alegría. Era su alegría. Él anda sintiendo, él anda gimiendo. Su amor, la plena luz del día. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Se llana la vida y cuenta los días sin fe. Gente que está solo Él anda diciendo Él anda diciendo que vos Era su alegría Lo más extraño es que Él ni siquiera te conoció Y quizás esté a tu lado ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Cuando quieran, ¿eh? Cómo no, cuando usted quiera. Cuando quieran. Cuando quieran pasar. ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser. Estoy tan solo esperándote. ¿Cuánta gente anda por aquí? ¿Cuántos de ellos siento son igual a mí? Extraño ser. Estoy tan solo esperándote. Te quiero cerca. Mío. Cerca mío. Cerca mío. Cerca mío. Aunque intento, no puedo olvidar. De tan cerca tuyo esa felicidad. Extraño ser. Estoy tan solo esperándote. Cuántas cosas que son realidad. Yo quisiera que no existan nunca más. Mirándote. Estoy tan solo esperándote. Te quiero cerca. Mío. Cerca mío. Cerca mío. Cerca mío. Cerca mío. Ciudad. Llegar. Cerca mío. Cerca mío. Cerca mío. Cerca mío. Centro de Pé Loud. ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Mirándote, estoy tan solo, esperándote, te quiero. ¿Cuánta gente anda por aquí? ¿Cuántos de ellos siento son igual a mí? Extraño ser, estoy tan solo, esperándote, te quiero ser campeón. ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, estoy tan solo, esperándote. Y aunque luego antes de amanecer, al final de todo lloré otra vez. Extraño ser, estoy tan solo, esperándote, te quiero ser campeón. Muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca. ¡Viva! ¡Viva!